Diario de Joan Gallardo, 29 de enero de 2024. Querido diario, cada vez son más las personas que me transmiten sus dudas de fe, sus dudas sobre Dios, sobre el cristianismo y sobre Jesús. Y lejos de incomodarme, me llenan de esperanza. Lo tengo por algo muy bueno y muy positivo. Siempre digo que hay sólo un puñado de cosas más bonitas que una duda de fe. Me explico, cuando alguien me transmite una duda de fe, lo que en verdad me está transmitiendo es la necesidad de comprender mejor para no terminar alejándose de Dios, quizá definitivamente. Entonces, ante esa pena, la persona busca ayuda y pregunta con humildad. Porque lo que quiere es seguir al lado de Dios. Y eso a mí personalmente me conmueve. Siempre me conmueve muchísimo y me llena mucho de esperanza. Sería muy preocupante no recibir nunca ningún mensaje o correo de alguien pasando por una duda de fe. Y sí, sé que el fin o lo ideal sería no recibirlas nunca, ¿no? Que todo el mundo encontrase su fe. Pero sé que aquí en la Tierra eso será muy, muy difícil. El día que no reciba nunca peticiones de ayuda de este tipo, me temo que será porque la fe entre las personas es cada vez menos común. Por eso me alegra tanto ver ese interés verdadero y genuino por superar la duda. Porque además lo que pasa cuando una duda de fe llega, es que también llega la oportunidad de superarla y encontrar tras esa duda una fe mayor. Y una vía aún más grande para entender, comprender y acercarse más a Dios y a la fe. Así pues, las dudas de fe, más que pruebas, son para mí oportunidades. Y yo también las he tenido, ¿eh? Y eso que creo que nací de base con una cantidad de fe ya importante, pero las he tenido, claro que sí. Me imagino que como todos, como absolutamente todos, como las tuvo el mismísimo Simón Pedro, el discípulo de Jesús, por cierto, a pesar de todo lo que vio en persona y la relación que tenía personal con Jesús. Y no tiene por qué ser algo malo en sí, ni muchísimo menos. Yo no pienso de verdad que Dios se ofenda por esto o lo tenga por algo malo. Porque si Dios nos propuso el salto de fe de una forma absolutamente necesaria e inevitable, entonces también en su sabiduría total sabía que las dudas de fe surgirían y que existirían siempre. Así que estoy seguro de que las dudas de fe forman parte del plan, forman parte del camino, que son necesarias y que son en el fondo buenas, incluso bonitas, como te decía antes. Mis dudas residían, por cierto, en el problema del mal, en el problema del mal natural, en el conflicto con un universo que pudiese ser infinito. También residían en el problema de la vida tras la muerte, o en la ausencia de ésta, y en la naturaleza de los milagros. Casi nada, ¿eh? Para alguien con bastante fe de entrada, como he comentado antes. Pero sí tenía esas dudas y yo no podía soportarlas. No podía esconderme de ellas. Así que, cansado de ignorarlas o evitarlas, me puse a estudiar sobre ellas a través de cientos de libros. Y tras esos años estudiando, mi fe se hizo cada vez más fuerte. Y no sólo eso, sino que adquirí una serie de conocimientos que hoy en día me sirven para ayudar a todas las personas que tienen las mismas dudas que tenía yo en su momento. Y aunque ahora y desde hace mucho tiempo mi fe es completa, cada vez que alguien me plantea una duda de fe, de la que quizá no tenga yo una respuesta completa, me pongo a estudiar la cuestión como si su duda fuese mía, para poder ayudar a esa persona. Y para poder ayudar a todas las que vengan en el futuro con su misma duda. Mis dudas mejoraron mi fe. Y mis dudas permitieron que aprendiera lo suficiente como para ayudar a los que dudan. Y no es esto algo absolutamente maravilloso. La fe es algo difícil. Y los caminos de Dios no son siempre fáciles. Pero lo que es seguro es que los caminos de Dios sí son precisos y necesarios. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.